Saludos, un dato curioso, ellos sabían que ningún gobierno de la República Dominicana nunca ha sabido la cantidad de inmuebles que tiene, a ver por la falta de un registro centralizado y actualizado de los inmuebles del Estado, que es un factor común de la administración pública, de bienes de inmuebles, tú sabes, la fragmentación institucional, de la actualización irregular del registro, a las limitaciones técnicas y recursos, el historial de propiedades y regularizar los procesos de apropiación de las naciones, no tienen un registro organizado de eso. El Estado todavía no sabe, en realidad, ni nunca ha sabido de su realización inicial, como estaba la República Dominicana, qué cantidad de inmuebles tiene. Esto es tanto así, que es como que tú vayas y tú le preguntes a que el hizo tu caso, tu papá y tu mamá, dime qué cantidad de propiedades tú tienes y te digas, bueno, yo no sé, ya no tengo la misma idea, yo sé que administro bien. Entonces, ya con la tecnología que se maneja hoy en día, no es para tener un registro inmobiliario, huérfano, que tienen que usar y secundar las instituciones que trabajan con eso, que somos nosotros los tasadores, y tienen que hacerse vía cada ayuda antiguiente. Si quieren una ayuda, nosotros nos vamos a dar un ejercicio en cómo actualizar todo su bien. Y eso se hace muy fácil y muy rápido. Y se puede hacer por los ayuntamientos y usar la Casa de Senado, y también usarlo en combinación con todas las delegaciones del COVID a nivel nacional. Y se podrían oficializar lo que son las juntas de distritales, y aparte de las juntas de distritales, se pueden usar lo que son los ayuntamientos. Y así se puede averiguar con el Consejo Total del Azúcar, que es el CEA, y bienes nacionales, y la Dirección General de Gapato. Y otras entidades que gestionan propiedad de la República Dominicana. Pero hace ya unos años, como ocho años, yo pertenecía a la directiva del COVID, y nosotros como parte de la directiva hicimos una propuesta que le íbamos a ayudar al gobierno de la República Dominicana a actualizarlo y saber qué cantidad de inmuebles tiene, tanto de solares, propiedades públicas, y lo que son aportes y donaciones y también apropiaciones. Es decir, el gobierno a diario adquiere inmuebles por un tema de impuestos internos, lo que le llaman apropiaciones, hay mucho, mucho, es un abanito grave. Y también, otra parte que entra con moderaciones al Estado, o el tipo de... de personas, ya sea dominicanas o extranjeras, que por aquí y por aquí ya no pertenece y esa propiedad pasa a ser parte del Estado. Es muy penoso ese caso. Saber que lo que administra nuestro país no tiene la mínima idea de la cantidad de inmuebles que tiene. Y aparte de eso, un trabajo que tiene una incoherencia muy... muy rara. Es la siguiente que... no sabe la cantidad de inmuebles que tiene. Tiene muchos que están cerrados y pagan un dinero muy alto por alquiler de inmuebles privados para entidades públicas. Entonces, no sé, yo no soy muy bueno en la matemática, pero si eso no se organiza y el Estado dominicano no sabe lo que tiene, no puede estar averiguando. Entonces, ¿por qué no averigua lo que tiene? Tiene que implementar leyes para dos cosas. Que los inmuebles que estén en determinado lugar tengan cierta utilidad. Y si no tienen utilidad, que sea por lo menos equipado. Hay mucha gente que tiene propiedad de abandonados, tanto terrenos yernos como inmuebles. Si el Estado no le da seguimiento, a que deben ponerlo a funcionar por lo menos. Si están abandonados, ponerle un pago para dinamizar la economía. Así que lo alquilen, aunque sea por un precio por debajo, pero que sean habitables. Hay muchas estrategias que podemos utilizar para nosotros seguir avanzando. Pero que no se te olvide eso. En el país que tú vives, ningún gobierno sabe lo que tiene. Y tenemos mucho y de solo. Cuídense. Gracias.